¿Qué pasa con las gaviotas? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las gaviotas. La palabra gaviota es un derivado del latín gavia, que así era como al parecer se le conocía a esos animalitos antiguamente. Digo, parece porque nadie sabe. Es un misterio, así como el misterio de por qué el pan con jamón lleva queso. Nadie sabe. Las gaviotas están en todo el mundo. Sí, incluso en la Antártida y también en el Ártico Alto. Son menos comunes en las islas tropicales, aunque algunas especies viven en islas como Galápagos y Nueva Caledonia. Muchas especies se reproducen en colonias costeras con preferencia por las islas y una especie, la gaviota gris, se reproduce en el interior de desiertos secos lejos del agua. Hay 50 especies de gaviotas y la mayoría son migratorias y se trasladan a hábitats más cálidos durante el invierno, pero la medida en que migran varía según la especie. Algunas migran a largas distancias como la gaviota de Franklin que emigra desde Canadá a zonas de invernada en el sur de América del Sur. Otras especies se mueven a distancias mucho más cortas y pueden simplemente dispersarse a lo largo de las costas cerca de sus lugares de reproducción. Sea como sea, vivan donde vivan, ¡igual se la comen! Bien, las crías de gaviota y los huevos suelen ser presas de mapaches, bisones, zorros, gatos y aves rapaces. Las gaviotas adultas corren menos peligro de ser devoradas, pero a veces son víctimas de depredadores especialmente grandes y peligrosos como las águilas. Las gaviotas varían mucho en tamaño, pueden ser muy pequeñas o muy grandes. Bueno, no tan grandes. La gaviota más pequeña, la gaviota pequeña, sí, así se llama, pesa 120 gramos y mide 29 centímetros y la más grande es la gaviota real que pesa 1,75 kilogramos y mide 75 centímetros. Si has visto una gaviota más grande que eso, ¡eso no es verdad! No era gaviota, era una nube. Las gaviotas son muy inteligentes, aprenden y tienen buena memoria. Pueden reconocer a la persona por sus rostros. Los científicos han descubierto que las gaviotas pueden identificar y recordar a personas individuales, especialmente a quienes las alimentan o interactúan con ellas. Los estudios también han mostrado que pueden distinguir entre diferentes emociones humanas según el lenguaje corporal y las voces. Incluso, tienen comportamientos únicos que denotan esa inteligencia. Engañan a las lombrices para que salgan a la superficie, dejan caer moloscos de caparazón duro sobre las rocas para que se abran y poder comerlos, y siguen los arados en los campos donde saben que habrá larvas volteadas y otras fuentes de alimento abundante. Además, tienen un repertorio de comunicación complejo y muy desarrollado que incluye una variedad de vocalizaciones en movimientos corporales. ¡Chupoteza perro! Las gaviotas son buenos padres y madres, son atentas y cariñosas. Bueno, será solo con sus polluelos porque no les importa si estás tranquilamente comiendo tu pan con queso. Pueden venir y arranchártelo a la mala, pero entre ellas sí que se llevan bien. El macho y la hembra se emparejan de por vida y se turnan para incubar los huevos y alimentar y proteger a los polluelos. Las gaviotas pueden beber tanto agua dulce como salada. La mayoría de los animales no pueden hacer esto, por más que veas a un señor en YouTube diciendo toma agua de mar, te vas a curar de todos los males, ¡no le hagas caso, está loco! El agua de mar te puede hacer mucho daño. Claro que si tomas un poquito de casualidad cuando te bañas en la playa no te va a hacer nada, pero no la deberías tomar como remedio. Piensa bien antes de creerte cualquier cosa que veas en el internet. Pero las gaviotas sí pueden tomar agua de mar. Tienen un par de glándulas especiales justo encima de los ojos que están diseñados específicamente para eliminar la sal de sus sistemas a través de las aberturas en el pico. ¿Tú tienes eso? No, sí o no. Entonces no tomes agua de mar como remedio. No seas... ingenuo. La gaviota es un símbolo de curación, sabiduría y tranquilidad. Algunos creen que es un mensajero del Creador. Esta creencia se remonta a la antigua Grecia. En el simbolismo de los nativos americanos, la gaviota representa la paz y la prosperidad, así como el equilibrio emocional y la fuerza en número. Por eso, cada vez que la veas, piensa en eso y mírala de otra forma. Parado de cabeza. Solo digo. Si cuando paseas por la playa ves una gaviota que te quiere quitar tu comida, mírala fijamente y repite estas palabras lentamente en tu mente. Ya perdí ya, porque igual te la va a quitar. No te la va a quitar. No te la va a quitar.